There's no place I'd rather be Que rollo papis como estan? Es Esquíben y bienvenidos en este video informativo En el cual les voy a explicar Como va a ser el proceso de obtener La beta de Black Ops 3 Mas que nada el proceso de que lo puedan Llegar a jugar en En su consola respectiva Si van a tener en Playstation 4 o si lo van a tener En Xbox One y PC Entonces les voy a explicar un poco mas A detalle, lo que hicieron Treyarch Fue un preguntas y respuestas Y en el cual especificaron Como va a ser el proceso real O que es lo que va a pasar Para que tengan la beta, bueno Lo que estan informando ellos es que a las personas Que apartaron la beta Mediante un codigo, osea que Compraron su juego fisicamente O lo apartaron en cualquier Tienda en linea y la tienda en linea Les dio un codigo para canjear en la Pagina de Call of Duty diagonal beta O las paginas que sea que sea Y lo canjearon Y le dijo felicidades Ya estas registrado A estas personas Lo que va a pasar Es que a partir del 19 de agosto Especificamente Apenas sea 19 de agosto Osea en la noche A las 12 de la noche A partir de ese momento Treyarch va a empezar a encargarse De mandar correos A esas personas Que canjearon su codigo De acuerdo Esto incluye También a las personas Que lo reservaron Digitalmente Si ustedes lo reservaron Digitalmente También van a tener que Revisar su correo No esta confirmado Mucho la parte digital Puesto que se esperaba Que nada mas sea Que si ya lo tienes digital Te saliera la opcion De iniciar el juego En beta Sin embargo Ellos estan comentando Y estan aclarando Que a todas las personas Que hayan reservado El juego En este caso Reservado Van a recibir Un correo Con el cual Van a tener la oportunidad De ya Canjearlo Para que puedan Descargar el archivo Tal cual es la beta Osea Me refiero A que van a recibir Un codigo Ya para su consola Ya no va a ser Un codigo Que canjeas En la pagina De Call of Duty Sino va a ser Un codigo Que lo canjeas O en Steam O lo canjeas En Xbox One O lo canjeas En Playstation Entonces asi es Como ellos Estan diciendo Que va a ser El proceso Para la beta Esto quiere decir Que no va a estar Inmediatamente Para todas las personas Tienen que primero Mandar a todos Los correos Osea que basicamente Seria como un orden O basicamente A como vayan llegando Los correos O como los vayan lanzando Es conforme Ustedes van a recibir Su codigo Sin embargo Ellos dicen Que van a dar Todos los codigos Lo mas pronto posible Para que todos Tengan la misma oportunidad De probarlo Si es que apartaron La beta De acuerdo Asi que De acuerdo Espero que les haya servido La informacion De este video Asi es como va A funcionar Asi es lo que van a tener Que hacer Puesto que todo el dia Al dia de hoy Me siguen preguntando Las personas De hecho Hace muchisimo tiempo Me siguen preguntando Ya que me he mi codio Ahora que hago La verdad es que No sabia que responderles Puesto que nunca habian dicho Nada Sobre esto Espero que les siguen Ustedes en el video Mientras tanto yo me despido Hasta luego Bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil